No me esperaba jamás una historia así Siento ¡Suscríbete al canal! Como vieron, ya comimos, ya andamos aquí en el malecón, dando la vuelta ¡Uuuh! 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 ¡Sí! ¡Mucho sota aquí, mucho sota! ¡No duran! ¡Nunca duran! ¡No duran! ¡Nunca duran! ¡Hola amigos! Es un nuevo día Un nuevo amanecer una nueva aventura que no? aqui andamos, vamos otra vez a la alberca pero no mas un ratito porque tenemos que ir a hacer otras cosas, otras actividades vamos a ir al acuario, tengo entendido y pues no se mas al rato a ver que show y por lo pronto vamos a la alberca un ratito un ratito claro que si y anoche que fue la ultima que iba a ver anoche ah estábamos en el malecón ya me acuerde y ya nos vinimos para la casa y ya nos dormimos que andamos muy cansados entonces pero bueno pues vamos a la alberca y ya nos vemos bye 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 y 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